La Iglesia celebra la memoria de Santa Mónica Hoy martes la Iglesia celebra la memoria de Santa Mónica que ha sido conocida siempre como una figura de mucha perseverancia y de mucha fe al pasar mucho tiempo orando por la conversión de su hijo que luego sería San Agustín y es lo que la palabra de Dios precisamente quiere invitarnos a nosotros a perseverar en nuestra fe, a confiar en la voluntad de Dios y a que siempre los planes de Dios tienen un fin y ese fin siempre es bueno a través de Santa Mónica nosotros podamos también cultivar el valor de la perseverancia el valor de la paciencia y sobre todo de confiar absoluta y plenamente en el Dios de la vida la Iglesia de Jesucristo